En diciembre próximo estaría definido el monto que por reparación integral deberá pagar la constructora Odebrecht al Estado ecuatoriano. El procurador Íñigo Salvador confirmó que en menos de un mes tendrá una nueva reunión con la compañía brasileña. William Young con las declaraciones del funcionario. Al menos cuatro meses más durará el proceso para determinar cuánto debe pagar Odebrecht como indemnización por las lesiones causadas al Estado ecuatoriano en los actos de corrupción cometidos durante el anterior gobierno. El procurador general del Estado Íñigo Salvador mencionó que cuantificar todos los rubros de una reparación integral es un largo camino. Ha resultado más complejo de lo que parece el establecer de los costos pagados por el Estado ecuatoriano a la compañía Odebrecht cuáles representan rubros ilícitos. Yo quisiera creer que hasta fin de año tendremos resuelto este problema, este tema en concreto. Dijo que la prioridad es establecer un monto justo y que la compañía brasileña pague. Sin embargo dejó claro que este proceso no le impide a Odebrecht volver a hacer contrataciones en Ecuador porque eso ya no es decisión de la Procuraduría. Si es que Odebrecht desea volver al país que se entienda directamente con el CERCOP y que cumpla con los requisitos que la ley ecuatoriana exige. Pero para César Montúfar, acusador particular en el caso Sobornos 2012-2016, este trato con Odebrecht no solo persigue una indemnización. Aquí estamos hablando de una empresa que ha causado enormes daños al Estado ecuatoriano y por lo tanto resulta inconcebible que se esté pensando en el regreso a Odebrecht antes de que ni siquiera sea procesada en ninguno de los procesos judiciales que en este momento están en marcha. Es algo que resulta inconcebible. En septiembre próximo será la tercera reunión con Odebrecht dentro de esta negociación. En esa cita se recibirán los informes de entidades como el Servicio de Rentas Internas para determinar a cuánto ascienden los impuestos que esa empresa le debe al Estado. Una cifra adicional a la indemnización.